Vamos a empezar con esta perrita, que es una perrita que me gusta mucho porque se le ve que tiene buena sangre. Lo primero que vamos a hacer es enseñar a la perra que vaya a seguir bien. Ahí está la perra haciendo todas sus cosas. Antes de empezar el entrenamiento, siempre es bueno mandar a los perros para que hagan su necesidad. Bueno, eso fue lo primero que ya le mandamos a la perra, la perra obedeció a lo que le mandamos a hacer. Ahora, quiero que sepan, ven aquí, pégate bien. Esta perrita, sienta, sienta. Abre la boca. Ahí le vamos a abrir la boca. Límpate la cara. A que se limpie la cara. Ponte de pie. Ahí viene la policía. La policía viene. Ok. Yo quiero explicarle, hay cosas de entrenamiento que son difíciles a veces, pero todo se puede lograr. Principalmente, les voy a enseñar algo que se ve fácil, pero no es fácil. Pero todo se puede hacer, no lo voy a decir que no se puede hacer. Principalmente, como una perra da golpes de barriga. Entonces, miren señores, vamos a poner a esta perra a dar golpes de cintura, para que ustedes vean. Aquí. Yo quiero que tú des golpes de cintura, a la cintura. Esto es algo, a la cintura, 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 cintura. Esto es algo que a veces se ve fácil, pero no es fácil. Pero todo se puede lograr. Ahora, vamos a poner a la perra aquí, espérate bien. A que reempuje la pared. Vamos, a reempujar la pared. A reempujarla, a reempujarla, a reempujarla, a reempujarla. A reempujarla, a reempujarla. Ahí está la perra reempujando la pared. Esto es una perrita, que me gusta mucho la forma de ella, espere mía, aquí vamos con esta perra, que si no toque eso, lo primero que tengamos que enseñar a los perros, un perro que sea así de mucha sangre, a cuando uno no lo mande y que agarre la cosa, que no la toque, no la toque. No la toque, aquí, no la toque, no la toque, esto es una perra, ataca, sueltala, enseñala con el control, tener control sobre el perro, cuando usted la manda atacar y cuando suelte o con el perro toque, ataca, suelta, aquí, ahora, posiciona. Esto es una perra, la vamos a enseñar a estas perras, espere mía, miren lo alto que eso está, pero, lo vamos a enseñar a los perros, a las que busquen eso, a brincar, que es muy importante para eso, espere mía. Miren como se sube esa perra, a la pared, espere mía, miren como se sube esa perra, a la pared, espere mía, ven aquí, 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 suelta, espere mía. Espere mía.